Quiero morir, no lo puedo creer, como pasó el tiempo La vida es buena, que la vida vale la pena La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo Por ella sigo soñando por... ¡Vuelan palmas cuando escuchen! ¡Vuelan manito arriba! ¡Levantando el sonido que se suene bueno! ¡Vuelan manito arriba!